¿Qué piensas tú acerca del matrimonio entre parejas? ¿Qué piensas tú acerca del matrimonio entre parejas? ¿Qué piensas tú acerca del sexo anal? ¿Qué piensas tú acerca del matrimonio entre parejas? 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 ¿Lo practican? ¿Lo han practicado? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué opinan de eso? Nada ¿Cómo les gusta? ¿De qué manera disfrutan más su sexo? ¿Eso es más privado? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Maravilloso ¿Lo has practicado? ¿Lo has hecho? ¿Lo disfrutas mucho? ¿Está bien? ¿Y qué opinan ustedes acerca de la extinción de los homo sapiens? ¿Qué opinan ustedes acerca de la boda entre parejas heterosexuales? ¿Heterosexuales? Pues es normal Siempre Es muy común Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!